Amor y dice Soy feliz, Emanuel Soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel Soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, yo soy feliz Y yo soy feliz Muéveme en ti Dios Espíritu, muéveme en ti Muéveme en ti Muéveme en ti Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muéveme en ti Dios Espíritu, muéveme en ti Muéveme en ti Muéveme en ti Muéveme en ti Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muéveme en ti Dios Espíritu, muéveme en ti 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 Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Que ablamo Señor Gracias P Giovanni Gracias Padre Excelente Te has mandado, Señor, en la preciosa obra, porque la promesa, Señor Jesús, no solamente fue para la bendición de Israel, sino también para todos aquellos que se acercan a ti, que se acercan a ti. Oh, Señor, para todos en la preciosa, si nosotros nos metemos a buscar un rostro, como hicieron otra iglesia, que venimos en todo al mundo, ahí recibieron que a personas los vecinos, que a personas que se unieron vengas, para buscar un rostro, para buscar un rostro, para buscar un rostro y a generar su presencia. El Espíritu Santo en sus vidas, allí descubrieron en el día, allí descubrieron en la noche, clamando, esperando la venida del Espíritu Santo. Oh, Señor, así también está la promesa para todos nosotros. Dios, aleluya, para que toda gente quiera, buscamos presencia, para toda aquella persona que se subete, bajo la voluntad tuya. Señor, Señor, tú estás para llenarnos, donde esa presencia divina, el Espíritu Santo, para hacernos fuertes, para todas las poderes, y para todos, para nuestros hijos también, dice, y para todas aquellas personas que buscan tu rostro. Señor, como dice, hay amigos, Pino, Señor, y Dios, donde nos habla, Señor, con respeto al Espíritu Santo. Si vosotros habéis dado el altar igual, a vuestros hijos, nuevos regalos, buenas cosas. cuanto más nuestro Padre es el Espíritu Santo a quienes se lo pida gloria sea el Señor a aquellos que nos regan o digan a aquellos que siempre vean tu presencia oh Señor con ese poder maravilloso llena los cuerpos de tu esencia oh gloria sea tu nombre gloria sea tu nombre el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo llena tu vida llena los líderes hermano de la hermana y de la iglesia Señor todo el pueblo que me ha dado que no va a ser un pueblo victorioso no va a ser un pueblo oh que siempre va a estar en su historia en medio de la pertencia en medio de todas las cosas que vienen de esta vida vamos a ser fuertes ¿por qué?